Mira, el original, Jean-Marco el original, vamos a verlo, esto hay que verlo, esto yo creo que nadie me va a decir que no, Jean-Marco el original en el especial del humor, creo que nadie me lo va a negar, así que dale like, suscríbete y comparte el vídeo, si quieres más vídeos del especial del humor, me sigues por aquí por mi Instagram, que bien, subo buenas fotos y vamos para allá. Ojo, Jean-Marco el original, eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Azúcar. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Piso 8. Buenas, ¿a qué dedo va? Piso 8, por favor. No como a bizcocho, pero ¿tú? Al piso 2 nomás. ¿2? Estás en el 2 de manito, ya, va. Esto es una de las cosas que a mí me sorprendió un montón en Perú, entrar en el ascensor y encontrarme una persona sentada para picar. Yo dije, coño, entré y dije, coño, ¿qué hace una señora ahí, tío? Me quedé, os lo digo, en eso sí que me quedé impactado. Hay muchas cosas que, tengo que hacer un vídeo, tengo un vídeo pendiente, os lo digo en serio, tengo un vídeo pendiente de cosas que me sorprendieron de Perú. ¡Vámonos! Aldosa. Al duque. Al duque. Al duque. Al... ...entero de la... ...de la vaina, estamos más puros y se llamaron. ¿Qué tal? Sí. Ay, se esconde. A ver cómo actúa Gianmarco, ¿eh? ¡No! ¿Y Gianmarco? Ehm, sí. ¿Y a Gianmarco? ¡Y a Gianmarco, increíble! ¡Y a Gianmarco, gordo! ¡No lo puedo creer! ¡Y a Gianmarco es el ascensor! Disculpe, hermano, me molesta. No, no, no. ¿No? No soy Gianmarco. No, sí. No, no, soy Christian Meyer, mira. ¡No, compadre, tú eres bromista! Andrea, bienvenida. Yo estoy listo, compadre, tú eres Gianmarco. Lo máximo. Gracias, compadre. Disculpe, hermano, disculpa. Disculpe, hermano. Ojo, Gianmarco, ¿eh? No lo puedo creer, compadre, me son hijas. Este, dijimos al 8, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vas a subir o no? Sí, sí, sí. Ok, aprieta, aprieta. Te subo. Te subo al hombro, te subo al hombro. Comadre, lo máximo, sí o no. Se le escapa la risa, ¿eh? Me encuentro con todos los famosos. No me digas. Pero contigo ya lo máximo, compadre, ¿ah? Acá ya, ahí, ahí, ya explotó, ya. ¿Ya qué? No, no, que no explote nada. Ya salí nomás. Aquí ya lo máximo. Sí, gracias, ya. Ya, claro, claro que sí. Disculpe, una fotito. Ya me pagó, ya me pagó, ya me pagó, ya me pagó. Ahí está, ahí. Y comenzaron a caer los pájaros. Ahí está listo, viejo. Qué lindo. Qué placera. La gente. Disculpe. Sí, 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 se lee, se lee, se lee. Gianmarco, míralo. Ya, ya, marco. Esto le debe pasar a la gente famosa un montón. Solo que alguien, o no lo habéis hecho nunca vosotros, de cuando alguien veis a alguien pidiendo una foto, lo que hay mirando, diciendo quién es, qué será, y si lo reconoces, pides una foto. Decidme esto si lo habéis hecho alguna vez. Segurísimo. Y por cierto, si Gianmarco se pone así, yo me pongo para aquí abajo, porque no quiero molestar en el sketch. Yo la miro a usted. Sí. Tres grami, gara, tres grami, latino. Lo máximo, mestrazo. Yo la miro a tu autógrafo, por favor. Más grande. Yo no juego el Perú, sí o no. Yo no me quiero. ¿Tú no eres el que vende CDs? ¿A ver está con Roche? Sí, sí. Un tosmanto, ¿no? Ya, el mío no vende. No, yo no vende, señor Jardín. Para mi hija Nicol lo máximo está. ¿Para qué? Para mi hija Nicol. Nicol. Para Nicol. El otro para mi tía. Déjame terminar, déjame terminar. Para Nicol, mil abrazos, Christian Meyer. Ya está. Christian Meyer. Acá, acá, acá. Ya puede, compadre, ya. Déjalo, tranquilo. Yo no tengo ningún problema. ¿Quién fue como Christian Meyer? El hombre ni se incomoda, compadre. Ni se incomoda, pero él es una estrella, compadre. Vale, no es, pero ahora lo vemos. Por favor. Gracias, señor. Seguimos al 8, ¿no, maestro? Seguimos al 8. Al 8. Una canción de amor. Qué lindo, ¿eh? De la penumbra me atropella un autobús. ¡Qué tarado! ¿Cuál me atropella un autobús? Es una vergüenza lo que estás hablando. Así es, ve. Una canción de amor. De la penumbra siempre canta Celia Cruz. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! No se sabe la letra. No se sabe la letra. Escúcheme, escúcheme. Ni para ti ni para mí. Disculpe, hermano. De la penumbra. Una canción de amor de la penumbra. Siento que nace una luz. ¡Una luz! Mari Carmen Tamalín, pobrecito, ¿eh? ¡Qué increíble! ¡Oye, oye! Vamos al 8, señor. Al 8, ¿no? No lo tengo a... Alcalé, hombre. ¡Buenas! Vamos al 8, por favor. Ricardo Borán, ahora. Lindo día. Hace un poco de sol. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No sube el ascensor. No sube el ascensor. ¡No sube el ascensor! ¡Yamarco! ¡Yamarco, compadre! ¡Yamarco! ¿Qué ha pasado? Está llorando. ¿Qué ha pasado? ¡No creer! Él llora así cuando no hay de comer. ¡Yamarco! 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 ¿Sabes, bordo? ¿Sabes, bordo? ¿Sabes, sabes? ¡Yamarco! ¡Tranquilidad! Para mí es una... ¡Me inclino ante ti, bordo! ¡No, no, no! ¡No, no, viejo, por favor! No, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! Tranquilo, chinitro. Ya sé por qué está llorando ya. ¿Por qué? No sé ver a tu vieja, seguro. ¡Oh! ¿Cómo se la han de ampullita? A ver, a ver. ¿Para reconciliarme con mi vieja? A ver. Pero no. Un saludito. De su jersey. ¿Ok? ¿Cómo se? ¡Narda, Narda! ¡Narda! ¡Narda, ya! ¿Narda, ya? Vea, vea, vea. ¿Estamos? Señor, vamos al 8, ¿no? Sí, el 8, ya. ¡Madre mía! Es ascensor, tío. ¡No sale feo el vídeo! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Narda, cómo estás? Soy Janmarco. ¡Oh, no, no! No, no, le digo que no digan nada porque, si no, la gente va a entrar más gente. ¡Concéntrate, cuñado! Por favor. ¡Concéntrate, cuñado! ¡Sos amigos! Amigo, dile a Narda. Colabora, y a Marco, colabora. Narda, un abrazo grande a toda tu gente del barrio. Y a Marco, un besito. Este es bendecidista, bien. Oye, oye. Le ponés la tableta en la cara. Y había un pata, me comí unas manzanitas acarameladas. Me cayó más mal. ¿Ya ves? ¿Qué cosa? Me estoy diciendo que no venden esas cosas de acá, compadre. Pobre maricarmen, ¿eh? No, no, mandatras no venden, compadre. No hay que hacer bulla para que nadie se entere que te hayan malo acá. Vamos a asumir ganó su físico. ¡Becino, sacate yo! ¡Cállate, oye! Señor, por favor, al ocho, estamos empurrados ya. Ya, al ocho, al ocho. Tenemos una reunión con... Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera Con un muerto? ¡No, no, no! ¡Estás loco! ¿Cómo va a ser con un muerto? Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera Con mi vuelto? ¡Oh! ¿Cómo va a ser con mi vuelto? Nadie la sabe, ¿eh? Es con un muerto. Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera Con maletas de algodón? ¡Oh! ¡Estás loco! Mírame, vamos a llamar. Y se ríen, tío. Canta bien la canción. Lo mejor es que se ríen, tío. Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera De otro cuerpo? ¡De otro cuerpo! ¿Cómo canta, Ian Marco? Este cuerpo no era, ¿no? No, este le sobra cuerpo. Este le sobra. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Cuerpo fue gordo! ¡Gordo lindo! Ya, 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 ya. Ahora sí, vamos a... ¡Pucha, yuca! Eh, maestro, cojó al ocho, ¿ya? ¿Cómo, pa' la otra vaina? ¿Tiene quito más grande que... Ah, no, no, yuca. Se le trae a la yuca. ¡Vamos, vamos, vamos, Farfán! ¡Vamos, vamos, Farfán! ¡Dale, dale, dale! ¡Pablo! ¡Gul, gul, 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 gul! ¡Gul, gul, gul, gul! ¡Guno, gul, gul! ¡Qué piño, oye! ¿Qué? ¿Tiene señal... ¿Hay señal en el sentido? ¿Qué partido es hoy día sábado? ¿Ah? ¡Muy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién está jugando ya? ¡No! ¡Es el 2, es el voley! Está jugando el... ¡La copa panamericana! Está jugando el... ¡Muy tuya Marco, eh! ¡El lazo! No, el Unión Guaraco Municipal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Están viendo, ah? Señor, por favor, estamos apurados a la lucha, si es fatal amable. Pero, pero, ¿cuántos pisos hay en ese...? Estamos acá y cantando y... ¡No! Tengo reunión. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Eh? ¡Y a Marcos! 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 Por mi madre, ¿sabes? ¿Te admiro, ¿sabes de cuándo? De tu programa, de videos hechos en casa. ¡Aso! ¡Ando, ando! Cuando te eras blanco. Cuando estabas sentado ahí en la escalera de Panamericana. ¡Sí, sí, sí, me acuerdo, sí! Y nunca salió tu programa. Hace muchos años, sí. ¡Sí! Hice promoción también, hice promoción y todo. Nunca salió. ¡Salió, pronto! Y nunca salió, ¿no? Sí. Gracias por tu cariño, Dios. ¡Sí! ¡No, no, no! Pero, siéntete por mi madre, te admiro todo lo gran. Por mi madre, te lo mereces. ¿Te acuerdas el partido? ¿Te acuerdas el partido? ¿Te acuerdas el partido? Un puñetazo. Un puñetazo del ascensor, ¿eh? Un puñetazo del ascensor, ¿eh? Un puñetazo del ascensor es el mejor compositor del mundo para el mundo. ¡Jan Marco! ¡Jan Marco! ¡Jan Marco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Añueve vamos al ocho! ¡Ando, ando! ¡Buena hincha! Imaginaos eso en un ascensor de verdad, tío. Estáis, entráis, sois famosos como Jan Marco, y te encuentras a tres hombres gritando. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haríais, tío? Bueno, cuatro, vas a maricarme el tamalín ahí picando el ascensor para que suba. ¿Qué haríais, tío? ¡Buena hincha! ¡Ay, mira, a ver! A ver. Cantante. Compositor. Sí, sí, señor. Profesor de música. Cuenta chistes, ¿sí o no? Cuenta chistes. ¡Yo te he escuchado, pe! Invita a Kiko. ¡Invita a Kiko! Yo, 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 por el madre, a tú. Fernando, bienvenido. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, Kiko, Kiko. ¡Ojo! ¡No hablan nada y me río! Tío, no... Yo, 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 por el madre, a tú... ¡No me hacía... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, Kiko, Kiko. ¡No, no, no, no! ¡No hablan nada y me río! ¡Tiene bien, la canina grande! ¡No, es que le grabaste a Gloria Estefan, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí, claro. Hoy voy a verte de nuevo... Otro que canta. Voy a quitarte la ropa... ¡No! 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 Hoy voy a verte de nuevo... Voy a quitarte la sopa... ¡No! 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 ¡Nadie se la sabe! Lo grabaron en el cusco, pero no... ¡Y mira Mari Carmen! ¡Mira Mari Carmen de fondo! ¡Ya la comerme! ¡La comida! ¡La comida! ¡No! ¡No te estás peor, compadre! ¡Ah! ¡Maldito sorri, tío! ¡En tu maleta el algodón ya quedaste mal, hermano! ¡Maldito sorri, tío! Yo aprecio, de verdad, aprecio el cariño de la gente. Bueno, tomamos una foto con tu cómper. El señor... Maldito chorrito. Un ratito a ver. ¡Un ratito a ver! ¡El único modo es al hombre hoy! Mi amigo. ¡El único modo es al hombre, compadre! Oye, nunca le pasa esto. ¿Cómo es, compadre, la canción para que se den? Ok, para... Yo, en realidad, el cariño es lindo, pero... Ya. Aprendense las canciones bien, ¿no? Mi macá, Tuchalina. Bien bonita, Tuchalina. ¿Te gusta? Sí. Ok. Es este... Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo. Bacán. Bacán, dice. Hijo puta. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Pero está entrado por el lado. Él es de todo. ¡Ya, Marcos! ¡Ya, Marcos! ¡Ya, Marcos! Él es... Se ha saltado la puerta. No, no, por favor, viejo. No, no te noten agachos. De rodillas. Por tu culpa me volví mujeriego. Échale la culpa. Me acuerdo. Me acuerdo cuando viajábamos. Me escuchabas esos chistes horribles en el avión. Este está vuelto un pujeriado por todo el mundo, papá. No me dejabas dormir y me decías, espérate el último. Y esto será una de verdad, ¿no? No me dejabas dormir. Una historia de verdad. ¿Sí te acuerdo, verdad? ¡Ya, Marcos! ¡Ya, Marcos! ¡Ya, Marcos! ¿Qué es esto tío? ¡No me lo puedo creer! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen Tamalín! ¿Por qué? ¿Por qué Mari Carmen? ¡Hostia me duele la boca tío! ¡Me duele la boca! ¡Mari Carmen! ¿Por qué? ¿Por qué tío? Os juro que me duele la boca tío ¡Oh! ¡Mari Carmen! ¡Madre que lo parió tío! ¡Mari Carmen! ¡Le aguanta el contador también! ¡La emoción yo Marco! ¡La emoción! ¡La emoción! ¡Perdón! ¡La verdad que esta experiencia de ascensores! ¡No! ¡Disculpa yo Marco! ¡Yo me acuerdo de 7 masas! Aparte que me hacen los ascensores Este es un ascensor de carga porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas tío Es un ascensor de carga esto eh ¡Que te vaya bien sin mi! Ahí está, es... Si te veo te compro un maní Una cosa así Me viene encantando ver a veces y se cambia No, no... ¡Me tienes que poner la cara y llamar! ¡Que te vaya bien sin mi! Si te veo en mi DVD ¡No te voy a dividir! ¡Por favor hermano! ¡Que te dividir! ¡No, no! ¡Pérate! ¡Mícro incorporado! ¡Si te veo llamo a Bruce Lee! ¡No, no! ¡Que Bruce Lee de que Bruce Lee compadre! ¡Que te vea! ¡Que te vea! ¡Vaya bien sin mi! ¡Que te vea! ¡Vaya bien sin mi! ¡Si, si, si! ¡Nadie! ¡Nadie se lo sabe! ¡Papi! ¡Perdóname de verdad! ¡Que te divino! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Que te vea! ¡Que le nazca! ¡Si, lo sé, lo sé! ¡Que me dejo en tamaño! ¡Muy bien! Señora Loce, por favor, que estamos en alto esperando ¡Más respeto! 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 ¡Está promocionando la segunda parte de Avatar! ¡Cuidado! ¡Está Pepe de Fu! ¡Uuuh! ¡Más respeto! ¡El Pájaro de Río! ¡Con tus pisos llevan todo esto! ¡Es medio amarga la tía! ¡Ya, ya, ya! ¡Paren! ¡Ya, ya, ya! ¡Paren la mano! ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Por favor! ¡Puedes salir a la puerta del ascensor! ¡Por favor! ¡Número 8, por favor! ¿Cómo se demora esta vaina? ¡Ya empieza a oler mal! ¡Estamos haciendo los últimos dos pisos! ¡Un poquito de aire acondicionado! ¡Un poquito de aire o algo! ¡Vaya señor! ¡A usted, a usted! ¡Aaah! 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 ¡Ahí vemos a a Luis Miguel, eh! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Diez años que no te vemos hijo en el especial del humor! ¡Muchas gracias! ¡No, a ti! ¡Y qué buena esta oportunidad para agradecerte! ¡Tengo un pelo acá de duro! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Para agradecerte por los premios! ¡Por los Grammys! ¡Un aplauso por los Grammys! ¡Oh, Jan Marco! ¡Triquia! ¡Triquia! ¡Sal a comer los loros! ¡Sal a comer los loros! ¡Triquitrán que tenemos cuernos! Gracias por hacernos sentir orgullosos de ser peruanos, porque esos Grammys no son solamente para ti, son para el Perú, como tú siempre lo has dicho, sí o no, Márcio, por favor, un aplauso peyano. ¡Yan Marco, Yan Marco, Yan Marco, Yan Marco! ¡Yan Marco, del Perú, del Perú, Yan Marco, Yan Marco! ¡Qué malo serán tus chistes por mi madre, si me acuerdo! ¡Y dije así! ¡Dónde vas, Bagoy! ¡Dónde vas, Bagoy! ¡Dónde vas, Bagoy! ¡Faila, Bagoy! ¡Maldón de Manila! ¡Esa se la pila, hombre! ¡Maldón de Manila! ¡Dónde vas, Bagoy! ¡Faila! ¡Tanta vaina! Son, os digo una cosa Los del especial del humor son uno Me encantan, tío, es que sea el sketch que sea Siempre tienen su gracia, siempre se ríen Siempre tienen su toque Maricarme en tamalín, se le cae el pantalón Siempre tienen su toque, os lo digo en serio Son muy buenos, hay algunos sketch que dices Podría, porque a lo mejor yo no los entiendo Por eso, pero Son divertidos, son muy buenos